Música Estamos aquí en Sol presentando Madrid 15M, un año de presa autogestionada. El libro que es una recopilación de textos de todo el primer año del periódico, el proyecto Madrid 15M. Un periódico que fuera distinto de lo que había hasta el momento y sobre todo un periódico que fuera horizontal. Un periódico de abajo hacia arriba. Un periódico de la gente, de la gente que estamos en el 15M, hacia arriba y hacia la ciudadanía. Básicamente se nutre de los contenidos, de la actividad de las asambleas, de los temas que les interesan las asambleas, que se están tratando y pretende ser un medio de propaganda a la parque de cohesión, de propaganda hacia afuera, que sea el propio 15M el que se presente a la sociedad y dé sus mensajes sin mediación y por otro lado también de una forma de cohesionar el movimiento a nivel interno. Cumplir un año de un periódico, del esfuerzo de todos los meses, bien merecía hacer algo especial para conmemorarlo. Se nos ocurrió entonces que la mejor forma era hacer un libro para, bueno, de alguna manera que el propio aniversario fuera un reflejo de lo que es el periódico, de lo que ha venido siendo durante todos estos meses. Los contenidos del libro básicamente son los contenidos que se han tratado en el periódico, en estos 12 números, que además son los contenidos que las asambleas tratan y que creo que el 15M está intentando cuestionar o están hablando de ello. Son la vivienda, la educación, la sanidad, todos los problemas que ahora mismo se están debatiendo y que el 15M intenta poner un granito de arena para solucionarlo. Y le damos reflejo en el periódico aportando opiniones de quien quiera acercarse y expresarse. Es un poco un ejemplo de cómo trabaja el 15M. Aquí está el libro, que es muy interesante, lo vendemos a precio de coste, como todo lo que hacemos. Ahora, después de 15M estamos viendo que realmente el periódico ha cuajado, como el compañero Villaverde decía, nos lo piden ya en la calle. Lo que esperamos es que se una más gente para que además el periódico sea más plural y cumpla con el objetivo de rotar y que todo el mundo pueda pasar por ahí y poner su granito de arena. Gracias también especialmente al equipo de trabajo del grupo de trabajo del periódico, que se le ocurra mucho. Soy magnífico. Sí se puede, sí se puede, sí se puede.